Y es esa noticia que habla de que Sánchez no va a declarar. ¿Usted cree que Sánchez va a echar ese pulso al juez de no declarar, a pesar de que tenga que declarar? Y en el caso de que le echa ese pulso, ¿el juez peinado le imputaría o esperaría? Porque claro, si le imputa tendría que ir al Tribunal Supremo y pararía la investigación. Yo creo que sí va a intentar evitar la escena. ¿Pero va a ir a choque? Bueno, es que choque, a ver, los procedimientos judiciales, yo no soy abogado, pero es cierto que los procedimientos judiciales tienen sus secuencias y sus mecanismos. Entonces, por lo visto, el juez peinado, en este caso sí, peinado, resulta que llama a declarar a Pedro Sánchez no como presidente del gobierno, sino como marido de la señora Begoña Gómez. Entonces ahí hay un hilo de disquisición donde puede haber una interpretación de una forma o de otra. Si le llamara como presidente del gobierno, en razón de su cargo, tendría derecho a declarar por escrito. Y se libraría de la escena del juez entrando en Moncloa, la grabación de la declaración, que yo creo que es lo que quiere evitar. Entonces, yo tampoco sé cuál es el procedimiento judicial en ese momento porque posiblemente alguien o el fiscal, que está a las órdenes clarísimamente del gobierno, pues pueda decir, bueno, pues a lo mejor es que en este caso, si le están citando, es en razón también de su cargo y a lo mejor sí que cabe la declaración por escrito. Yo creo que va a haber una discusión entre el juez y el recurso que se vaya a plantear por parte, a lo mejor, del abogado, la fiscalía, y se tendrá que resolver. Entonces, el pulso yo creo que va a consistir en esa cuestión. En la cuestión que cree que, lógicamente, ha estado el juez peinado muy atento, como ha dicho la señora Cabello, en que le cita como esposo de Begoña Gómez, no como presidente del gobierno. Esa puede ser clave, pero estamos en un proceso donde el juez pone las normas en función de la ley. Y esta gente quiere las normas saltárselas como sea. Sí, pero lo que pasa es que sí es verdad. O sea, también es importante que los jueces tienen que saber que ellos tampoco se pueden saltar las normas, porque entonces si no estaríamos también en una arbitrariedad. Y, por tanto, el juez tiene que saber que hay unos procedimientos que se tienen que estar arreglados, que se tienen que cumplir y que hay una defensa que se lo va a poner complicado y hay una acusación popular que también va a decir otra cosa por otra parte. Y un fiscal... A mí no me parece mal que exista una presión por parte de la defensa, la fiscalía y tal, siempre y cuando, claro, no se extralimite, que es lo que está ocurriendo aquí, que hay una extralimitación evidente. Ahora, con razón a esta cuestión que plantea usted, don Jesús, en origen, ¿qué era cuál? ¿La que plantea usted? Bueno, lo que pretende el núcleo duro de Moncloa está diciendo a Sánchez que no va a declarar en ninguno de los casos. Yo lo que creo es que... Para provocar, a ver si peinado tiene bemoles y le imputa por desacate. Lo que creo es que en un pulso de este tipo, a ver, me parece que Sánchez pierde más que gana. Porque lo que tenía que hacer, sin ningún problema, le ha citado el juez. Muy bien, pues le recibe en la puerta de la Moncloa, le da la mano, le acompaña, se sienta con él y le responde a todo lo que le pregunte y listo, ya está. Si yo tengo muy claro que lo que ha hecho mi mujer es... Y si se ha incurrido en algún delito, pues oye, ha sido sin querer. Pero esto se dice con normalidad. Ahora, si tú empiezas a decir, no voy a declarar el pulso, aquí se están pisoteando los derechos fundamentales, en este caso de su esposa, etc. Al final estás echando un pulso. Y yo entiendo que, claro, no solamente el juez, sino que va a haber otras personas también en el ámbito de la judicatura, en la Audiencia Provincial, en el Supremo y en otras instancias a las que podría llegar este caso, si sigue avanzando, en donde lo van a percibir como que se está echando un pulso desde el poder político al poder judicial. En vez de decir qué es lo que dice todo el mundo cuando te citan a un procedimiento judicial, tú vas allí, te pones a disposición del juez y declaras a todo lo que te preguntan. ¿Por qué? Pues porque tú no tienes nada que ocultar, ni tienes nada que perder. Si tú tienes tus cosas bien ordenadas. Y efectivamente todo el mundo puede cometer un error, claro que sí. Y si lo ha cometido, pues le dice, pues sí, a lo mejor hemos cometido un error en esto. Pero bueno, hay que ir con la verdad por delante. Cuando no quieres decir absolutamente nada porque todo es falso, todo es la ultraderecha, todo es el fango, todo es el pantano, etc., etc., pues al final, claro, estás en un pulso que yo creo que de verdad le perjudica más que le beneficia. Hombre, en este capítulo de fango y cash, dominicana, dominicana, no olvides, ¿no? En este último capítulo. Qué bien se ha ido en dominicana. Qué bien, ¿verdad? Con el dinero de los españoles allí. Y qué bien se ha ido. En falco, con valija diplomática. Eso es, con el falco para arriba, el falco para abajo. Qué bonito. Te hace mucho calor, ¿eh? Que no, hombre, eso es para los pobres. Allí con el aire acondicionado, esos abanicos fantásticos, nada. Ahí el calor es para los pobres. Y el dengue y todo eso. Y el dengue, eso es para los que no tienen médicos. No, 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 no. Cuando vos no vives allí es porque allí se vives bien, no, Antonio, que a él le gusta lo bueno. Lo que quería decir en este capítulo es que cuando uno se preocupa, ¿no? Dicen cómo está España, esta cantidad de problemas institucionales, políticos, sociales, económicos. Dicen, bueno, pues a pesar de esta izquierda traidora que todos los días nos dinamita el Estado de Derecho, sigue habiendo derecho a la presunción de inocencia. Incluso para gente de tan mal vivir como los Sánchez y Gómez, ¿no? O sea, y esto me llena de un profundo orgullo y de una luminosa esperanza, ¿no? Que el juez va a tener esa deferencia para que en vez de para la Plaza de Castilla no haya para usted media Comunidad de Madrid, ¿no? Pero claro, si va Begoña y me paran aquello entre horas, pues si va Pedro, aquello puede ser prácticamente normandía. Entonces, Juan Carlos, muy bien hecho, va usted, que va usted con su pollo. Como a las Olimpiadas, ¿no? Puede ser. Claro, eso es, ¿no? O sea, una cosa, pues viene la Armada, ¿eh? Por las manzanares, ¿eh? Allí el Juan Carlos I allí para que, hombre, entonces hace usted muy bien. Va usted allí al complejo de la Moncloa discretamente, hace usted lo que debe a ver lo que responde el pollo. Gracias.